y hola se presenta nuevamente quien deja los canales ahí botados durante semanas días casi meses pero nada hoy día como verán y vieron lo que es el título del vídeo presentamos la grave y cómo ha quedado la verdad que le hemos puesto infinidad de cosas le hemos tuneado al 100% creo que solamente queda lo que es el marco y ya presentarla antes de empezar comentarles de que en jipina hemos estado a full si han visto las historias bien sino que pueden seguirlo hemos estado haciendo justo full frames para lo que es este tipo de bicicletas que es un bolso completo del frame también puede salir lo que es unos más chiquitos justo estoy colocando fotos acá al costado de cómo quedarían según el tipo de bicicleta y hemos hecho unos cuantos para fix y hemos hecho unos cuantos para montañera para grave así que nada estamos a full con eso los canguros de equipina también están ahí cuando la hora los roll top ahora que están bien bien bonitos estamos innovando en varias cosas varios colores y nada los straps como ya sabrán estamos volviéndolas hacer sacando nuevos top personalizados casi ya el 100 100% porque hemos puesto imágenes muy locas así que pueden seguirlo estamos sacando bueno probando en este caso esta modificación de bolsito que hace tiempo lo sacamos pero no nos convencía así que creo que con esta correa que es un poquito más gruesa ya ya quedaría y nada ahorita así presentarles la grave el cx de la marca ves que prácticamente solamente queda ya el marco lo demás está casi todo cambiado lo primero en cambiar fue el drop bar era un drop muy largo en la parte de los costados porque te incomodaba mucho la espalda y vas casi echado este es un flanders la conseguí en emancipación por 70 80 soles en la tienda 113 es ergonómico en la parte central es de media 31.8 y de ancho 44 centímetros se podría decir que para espaldas un poco anchas el segundo accesorio que le cambié y no le tenía tanta fe era a la cinta de manillar es muy parecida a la cinta supacas que venden acá en perú que está un poquito caro entre 150 200 soles este me salió alrededor de 45 soles por el express dejó los links siempre la descripción y de verdad que es un gran gran cambio para las manos la gravel al ser un modelo un poco largo es necesario cambiar las dos cosas importantes como ya saben el tema del drop bar y la potencia esto es una potencia de 80 milímetros carbono marca toxic la conseguí en el express por 80 soles más o menos igual que los espaciadores y la tapita quedaba en la parte encima de la potencia acá aligera un poquito la bicicleta porque la potencia con la que traía esta bicicleta era muy muy pesada tiene un grado de inclinación de 6 grados más o menos igual 31.8 las llantas y las mantengo todavía de stock hasta inicios de este vídeo porque al final hay una remodelación son las llantas cst con las que viene 700 x 38 que como ustedes saben y se han visto todos los vídeos yo para que uno pinchaba a cada rato con esta llanta la cocada es muy buena tiene bastante movilidad en el tema de velocidad hemos alcanzado velocidad de 56 más o menos en pista semiplana la verdad que un bien creería que esta bicicleta aguanta hasta un 42 como máximo sobre el tema de los discos los frenos y las masas siguen igual de stock son unas masas y hoy tec y para lo que es los frenos estos calipers dan un dolor de cabeza pero si lo llevas a un mecánico creería que ahí te te da un poco más de vida ya están en camino los doble pistón porque es lo esencial para el tema de bajadas en plano como que creía que puede frenar pero cuando vas a meterle ya bajadas un morrito o un solo san cristóbal como que sí importantísimo cambiar este freno porque no no sirve otro punto muy importante con el tiempo te das cuenta de que tienes que hacer el cambio si o si es el sillín ese es un sillín antiprosático de la marca velo lo conseguí igual en emancipación por 100 soles o 90 soles es muy cómodo se nota la diferencia entre un asiento de gel básico o uno que puedes conseguir tal vez en alguna tienda que le suben un poquito de precio este de verdad es muy cómodo tiene esa ergonomía para el tema de rutas largas una vez me dijeron que el tema de los sillines planos son más para el tema de rutas largas y creería que sí porque le hemos metido callahuanca centrosa de quibes y aguantado bastante acompañado obviamente del porto herramientas equipinas que es el nuevo modelo que estamos sacando con esta modificación de la correa tiene una piñonera de 9 en el principio me dijeron que por ser una masa básica no le iba a entrar pero en la bicla shop que es el lugar donde le hemos puesto casi todos los los implementos lo hicieron posible una cadena igual de 9 velocidades que si estuvo un poquito cara ya se la conseguí en emancipación por 80 soles aprox el desviador y descalador son zora son mucho más y menos de los que trae más confiables el que tenía de stock lo terminé doblando por un mal manejo de las de las manetas la verdad que un dolor de cabeza igual el plato si lo conseguí con un amigo me lo vendió es un modelo zora 2 por 9 ahorita tienen la relación y obviamente viene con clips porque según lo leído tiene un 5% más de aprovechamiento para el tema de velocidad es mucho más práctico pero si es un poquito más difícil de usar no he tenido caídas pero ya varias personas me han dicho de que si usas clips en algún momento dios no quiera vas a caerte por el mismo tema de que vas enganchado a la bicicleta acá como ven el descalador es un zora esto lo conseguí todo lo que es ahora salvo el plato lo conseguí en robin bikes ahorita ha cambiado su nombre a bixi si es que no me equivoco tiene su tienda en el distrito de breña atrás del colegio don bosco si es que no me equivoco ahora que súper recomendado precios muy muy bajos la tija es un modelo igual san aliexpress me salió 100 soles si no me equivoco 100 ciento y tantos soles y lo pongo en la descripción el tema del link es de carbono creo que es el único dispositivo aparte de la potencia en las cuales confiaría para este tipo por ese tipo de bicicleta lo usaba en la fixi y en el gravel como saben es trocha más que todos los senderos que usamos y bien ahora que ha aguantado muy muy bien y el taller un taller recomendadísimo para todo lo que es instalar los componentes que hemos traído de aliexpress la bicicleta la verdad que sebastián un capo y sus mecánicos es es otra cosita la verdad que se han se han esforzado bastante han logrado lo que hemos pedido y acá está la grave el best a tope ya con todo lo que le hemos puesto modelo bi plato para el tema de velocidades el tema de subidas y trepadas y obviamente también como había enseñado antes el ciclo computador de la marca y sport aliexpress igualmente y por último pero no menos importantes las manetas ignite de la marca sensa igual forma que todo aliexpress la comodidad practicidad confianza ergonomía y todo lo demás un gol a diferencia claro de la celetu que trae este modelo de stock son como que la comparación con las horas en el modelo 2x9 y el precio ni hablar yo sería todo la grave el cx de la marca best quedó al final quedó ya acabo de regresar esta sorpresa que les dije en el primer en la primera parte del vídeo son las suelvi y guan around 700 x 35 y ahora sí lo último lo último lo último lo último que se compra es llantos así que miren esa coca esos colores ahora sí ya fin de la grave nada más